Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de este su canal Cryptonomy. En uno de los videos pasados que les he compartido en el canal, el cual titulé Narrativas Crypto 2024, les mostraba algunas de las tendencias que van a ser muy fuertes para este 2024 y 2025. Y la segunda categoría de las que les hablé se llama The PIN. Bien, esta categoría en la que señalábamos proyectos como Helium, Starlink, The Graph, Filecoin, Siacoin, Edira Hasgraph, Infinitun, Mobility, Open Blockchain Initiative, Handshake, es el motivo de este nuevo video que está basado en un informe que sacó Mesari para esta tendencia de The PIN para el 2024 y 2025. Recuerden que esta sigla de The PIN es Redes de Infraestructura Física Descentralizadas. Esto tiene un poder enorme en la construcción de nuevos proyectos porque si hay alguien con una muy buena idea pero no tiene la capacidad para invertir en infraestructura, la puede alquilar. Así de siempre, puede alquilar un rack, puede alquilar una granja de servidores, puede alquilar un centro de datos, puede alquilar procesamiento de video, renderización. Ya todo esto se puede alquilar y esto facilita muchísimo el proceso para estas nuevas startups que están surgiendo de tener acceso a recursos e infraestructura. Entonces, sin más preámbulos, si usted llega hoy por primera vez al canal, lo invito a que se suscriba, a que le den un like para apoyar la creación de contenido, un firulike, no les cuesta absolutamente nada y a mí me ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube pues siga recomendando este contenido a más personas y podamos llegar a más gente y hacer crecer la comunidad. Entonces, sin más preámbulos, entremos acá en materia. Esta era la presentación que yo hice para el video anterior, que usted lo va a encontrar en el canal de YouTube. Aquí lo va a encontrar, mírelo. Entonces, lo invito a que si no lo ha visto, tiene apenas 426 visitas. Estos son de los videos que son fundamentales porque nos muestra como la ruta hacia donde se va a mover todo o cuál es la tendencia. Y esto es lo que acaba de sacar Nesari, este informe. Estado de PIN con lo que terminó 2023. Y pues nos muestra que estamos bien en el canal. Estamos hablando de lo que importa. Estamos hablando de lo que se viene, de la tecnología que está revolucionando todo el mercado cripto, el ecosistema. Entonces, vamos bien y eso es lo importante. Aquí voy a mostrarles. Estos son los dos creadores de este informe, Sammy Kassab y Salvador Gala. Ellos se han enfocado en revisar muy bien esta narrativa. Recuerden que son narrativas lo que hablábamos acá en el video. Son las 10 narrativas más importantes para 2024 y 2025. Por eso les indico que vamos bien en el canal. Estamos yendo en la dirección en la que se está investigando y se está generando todo este boom. Para que usted no solo se quede comprando Bitcoin, no solo se quede comprando Ethereum, sino que vea para dónde va esto. Esto es como cuando nació Internet. Y usted se quedó solo con el único navegador o el motor de búsqueda que encontró a la primera. Hay muchas oportunidades, muchas opciones de dónde escoger. Y eso es lo que vamos a ver en este video. Entonces, miremos que de PIN se concentra en estos seis importantes núcleos, que son wireless, energía, cómputo, sensores, inteligencia artificial y servicios. Si nosotros tomamos esto como referencia para colocar nuestra liquidez en los mejores proyectos de cada una de estas categorías, vamos a estar muy bien para 2024 y 2025. Esto va a revolucionar todo lo que es la de la infraestructura física descentralizada, las redes de infraestructura física descentralizada. Y aquí vamos a ver cómo de PIN está buscando ser más eficiente, resiliente y mejorar el performance de toda esta infraestructura de red centralizada. Aquí vemos cómo la infraestructura centralizada se queda corta frente a las ventajas y nuevas características que ofrece la red de PIN o el servicio mejor de PIN. Porque básicamente aquí se tiene todo centralizado, difícil de crecer, difícil de mejorar, difícil de estar reemplazando puntos de falla unificados porque se está teniendo un solo proveedor de acceso a internet, un solo proveedor de energía, no son infraestructuras redundantes, cero innovación, cero cultura de innovación, cero resiliencia, mente cerrada para incorporar nuevas tecnologías, nuevos avances versus de PIN que es todo lo contrario, todo lo opuesto. Los usuarios contribuyen con capital, miren que aquí esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta. La centralización casi siempre tiene capital privado y solo unos pocos están enriqueciendo porque tienen acceso a estas oportunidades. De PIN le permite al usuario normal que usted pueda invertir en 50, 60, 100 dólares y hacer crowdfunding para invertir en estos centros de datos y que usted también sea inversor y se beneficie de todo este boom. Y si llega un proyecto y crece 100, 1000 X, usted reciba por esos 60 dólares que invirtió algo y está contribuyendo a que esto crezca, se dinamice, se mejore, se optimice. Entonces esas son las enormes diferencias que hay entre DEPIN y toda la infraestructura centralizada. Aquí vemos también en los tiempos de respuesta, de crecimiento de estos proyectos, es impresionante lo rápido que están evolucionando, ¿no? Versus la centralización que lo hace todo lento, lo hace todo engorroso, trámites, reglamentación y esto hace que los proyectos de tanto análisis les dé parálisis y terminen marchitados, olvidados y cerrados. Entonces lo importante es que DEPIN funciona como una rueda que permite mover estos proyectos y los va haciendo más grandes, más fuertes, más resilientes y es lo que vemos acá. Aquí encontramos como el Bitcoin Paper salió en el 2008. La primera red de almacenamiento, que es Filecon, salió en el 2014. El primer servicio o red de cómputo, que aquí tenemos a Cache, tenemos a Render, salió en el 2017. Las primeras redes de ancho de banda salieron en el 2019. Aquí tenemos a Helium, que ya hablamos en el canal de Helium, y a Cache. Y aquí vemos cómo evoluciona todo muy rápido cuando se tiene este acceso a infraestructura descentralizada como DEPIN. Inteligencia artificial, sensores de red. Esto es el acceso a la infraestructura de red. Y hay más de 650 proyectos vivos de DEPIN que tienen un market cap superior a 20 billones de dólares. Así cerró el 2023. Entonces esto es una bola de nieve, un snowball que va moviéndose y va optimizando todo. Aquí vemos cómo, no les voy a pasar todo el informe y les dejo el enlace en la descripción del video para que usted lo pueda ver todo. Pero aquí vemos unas categorías muy grandes, como son los mapas digitales. Imagínese usted con su vehículo, como si fuera un vehículo de Google Maps, levantando información y compartiéndola a una red descentralizada. Así vamos a recorrer todo el planeta mucho más rápido de lo que lo pudo hacer Google. Y con mapas actualizados, con información totalmente en tiempo real. Eso no lo va a poder hacer Google nunca. Y además Google es centralizado, Google Maps es centralizado. Y vende nuestra información al mejor postor. Ahora imagínese aquí poder tener toda una red de energía limpia, disponible, inteligencia artificial, telcos, centros de datos, plantas de producción y de generación de energía, créditos de carbón por tener acceso a energía limpia, internet de hogar, internet de hogar descentralizado, cadenas de repartición de comida descentralizadas, trabajo y conocimiento de trabajo, redes de conocimiento de trabajo y de coworking descentralizadas, viajes compartidos, viajes compartidos, publicidad, health y fitness, vida y mascotas. O sea, son todas las categorías que tenemos en el día a día, en el mundo real. Por eso, The Pin es una categoría y una narrativa, como se los decía aquí, una narrativa cripto muy fuerte, para que le presten mucha atención. Y estas criptos que están dentro de esta narrativa o de esta categoría de The Pin, van a empezar a crecer y a moverse entre 2024 en adelante, para que usted lo tenga en cuenta. Entonces, aquí vemos estas clasificaciones, cómputo, redes inalámbricas y Wi-Fi, energía, inteligencia artificial, servicios y sensores. Más de 250 proyectos de cómputo, más de 100 en wireless, más de 50 en energía, más de 200 en inteligencia artificial, 25 en servicios y 50 en sensores. Entonces, démonos cuenta que hay más de 650 proyectos activos, más de 20 billones de market cap y más de 15 millones en on-chain. Todos estos son los revenues, el market cap. Entonces, aquí podemos ver, si usted quiere empezar en el mundo cripto, está llegando hasta ahora al mundo cripto, y no sabe en qué invertir, en dónde colocar algo de liquidez para empezar a probar, vaya a la fija con estos proyectos. Entonces, si no sabe el nombre, pues busca el ícono, estos file con estos a cash, y ahí va mirando, va mirando, va mirando, Helium, etc., etc., y usted va mirando de a pocos, entra a la página, mira el proyecto, mira el market cap, mira los fundamentales, y ahí se va empapando. Aquí más abajo vamos a ver más proyectos que podemos encontrar como Filecoin, yo tengo Filecoin desde hace como 3 años, algunos Helium, esto es Render, Fetch AI, Lightpeer, Rilly, Highmapper, que es para mapas, Adrena, Braintrust, Dimo. Entonces, estas son las categorías que encontramos, aquí hay 15 proyectos en esta categoría EB, para los que quieren saber qué es EB, aquí arriba tenemos la descripción del informe creado por ellos dos, y venimos de nuevo acá, 12 proyectos en esta categoría, 11, 9, 6, 6, miren que no son pocos, no son pocos los que están ya trabajando en esto, y aquí vemos proyectos o redes como Solana, como los RollApps, y miren lo que ha crecido Deppin, esto es brutal el crecimiento de Deppin versus, por ejemplo, Solana, los ZK ProLabs, la Blockchain de Base, entonces, esta es una categoría a la que tenemos que prestarle mucha atención, como las otras, recuerden que aquí tenemos el Gaming, es una categoría que está explotando, y si vemos RWA, que son Assets de la Vida Real, también, entonces, lo invito para que se mire ese video, y vaya en la dirección correcta, vaya para donde va la tendencia, para donde va la industria, para donde va el desarrollo, y no se quede solo mirando, pues, los videos de que subió el Bitcoin, bajó el Bitcoin, que los ETFs, o sea, esto tiene mucho más, y desencuentra que Bitcoin ya es un mercado totalmente manipulado, entonces, tenemos que ver hacia dónde también podemos posesionarnos, e ir mirando, y aquí vamos a poder también ver cómo se está manejando el volumen, el precio, el revenue, estas son las convenciones, en rojo, es la correlación de cripto, con los ciclos de especulación, rojo, naranja y negro, nos muestran cómo se está moviendo, le repito, no voy a ponerme a leerles todo el informe, se los dejo para que usted lo mire, aquí lo importante es que usted se dé cuenta, cuáles son los sectores que se están moviendo muy fuerte, en los centros de cómputo descentralizados, Filecoin, Acash, Wireless, cobertura, aquí tenemos a Helium, Acash, tenemos data, escalamientos de data, centro desde datos en las nubes, redes verticales, aquí esto es para que la gente, para que usted se ubique el color azul más claro, celeste, es enfocado en software, estos son software, este y este, y el azul más oscuro es enfocado en hardware, o sea, centros de datos, poder de cómputo, redes, entonces, en servicios de energía, wireless, cómputo, y centros de datos, y esto es software, aquí encontramos aplicaciones como Steffen, como Sweatcoin, este es Sweatcoin, y estos servicios de software también, entonces vemos cómo la utilidad y la resiliencia de esta utilidad se manifiesta muy grande aquí en DEPIN, estos son otros proyectos cripto, el azul, y los que están en verde son DEPIN, vemos cómo en los ciclos bajistas, se han comportado muy bien los proyectos que están en estas categorías de cómputo y de wireless, versus los otros que han caído un 90%, un 80%, 76%, 71%, miren cómo se han mantenido los proyectos que están en estas categorías, esto también nos indica que si colocamos algo de liquidez en estos proyectos, estamos protegiéndonos más, ¿por qué? porque son proyectos que tienen una usabilidad real, del mundo real, y esto nos permite, pues, estar protegidos, ahí vamos viendo cómo Filecoin, Helium, Render, BitTensor, son de los proyectos más representativos, en las categorías de almacenamiento, vemos a ArtWave, a Store, tengo videos de estos proyectos dentro del canal, de SeaCoin, de Cross, de BitTorrent, en cómputo tenemos a Render, Lightpeer, Nozana, en lo que son redes sociales, tenemos a Tita, tenemos a Flick, a Mason Network, y en el FullStack, que es toda la categoría, desde en cuenta que si colocamos algo de liquidez en Filecoin, en Golem, en Flux, y en Akash, vamos a tener el FullStack, porque va a ser súper usado por muchos proyectos, entonces, estos son los tips que quiero dejarles a ustedes en este video, para que estas narrativas que les compartí en el video anterior, que muy poca gente ha visto, curiosamente eso es algo que me llama la atención, vemos que videos como este tienen 426 visitas, que son videos que nos ayudan a ver el norte, este del top 10 de las altcoins, también es muy bueno, y si vemos los de los ETFs, para dejar de creer en esa narrativa, y dejarnos engañar, pues vamos a estar muy bien informados, entonces, de esta manera, como les decía, quiero mostrarles acá, esta página que se llama DeppingHub.io, aquí podemos ver qué es Depping, hacia dónde va, por qué hay que prestarle atención, qué es HotSpotty, que nos muestra cómo, estos son los puntos, donde podemos ver dónde hay internet, estas métricas les sirven a ellos para saber qué tanto se está usando el internet en el planeta, cuántos servicios de proveedores hay funcionando, quiénes son estos Service Provider o ISP, Internet Service Provider, y están ellos pagando, tanto Gras como HotSpotty, reciben, están pagando por la información que usted brinde, entonces, si usted abre una cuenta acá con Helium, y está compartiendo estos datos, de cómo está el Wi-Fi en su ciudad, o donde usted esté, en el barrio, o en el lugar donde usted esté, cuánta gente tiene cobertura, estos no son datos para espiarnos, es apenas ver cuánto ancho de banda tiene su conexión, y ya, pero esto nos dice mucho de países avanzados, países tercermundistas, países olvidados, que no tienen acceso a buen internet, como lo vemos aquí en África, en Sudamérica también, hay puntos donde todavía no se tiene acceso a muy buen internet, en Medio Oriente, miren, entonces, esto se convierte en una forma de, de, validar, la prestación de servicios, y, podemos generar consenso con esto, entonces, si usted abre su cuenta aquí en Gras, y, lo hace con el, el enlace referido que le dejo en la descripción del video, usted puede ver, y también, si usted, eh, me sigue en la cuenta de Twitter, de Cryptonomy, pues ahí va a tener acceso a información privilegiada, va a poder utilizar estos enlaces de referido, y va a poder participar de estos proyectos, en los que estamos brindando esta información, para, para poder ver, cómo estamos, a nivel, eh, planeta, de, acceso a estas tecnologías, acceso a energía, acceso a agua pura, acceso a internet, acceso a salud, estas métricas sirven, para ver cómo estamos, como, como planeta, ¿no? Y, el, por brindar este acceso, nosotros recibimos unas pequeñas compensaciones, para, eh, para, para sentirnos útiles, ¿no? En esta recolección de información, aquí vemos los hotspots, que estamos, eh, compartiendo, las wallets, la localización, eh, si usted no quiere compartir su localización, pues también lo puede hacer, etcétera, esto es como, como todo, usted puede prender el, el, el GPS de su celular, o dejarlo apagado, Helium nos permite hacer eso, a nivel de, de redes, de Wi-Fi, y de mobile, entonces, abriendo cuentas, en estas plataformas, pues estamos participando, de estas encuestas, de estas mediciones, y de esta manera, pues, eh, actores, y participantes útiles, de todos estos proyectos, aquí vemos, como, eh, la computación en la nube, sigue siendo relevante, los centros de datos en la nube, se dan cuenta, como, esto está creciendo, por ejemplo, la utilización, de las GPUs, eh, en la nube, Render, es un proyecto, que ha crecido enorme, porque hace eso, permite, que usted, si es desarrollador, animador, crea películas, o algo, y tiene en su casa, un equipo viejo, y no tiene poder de cómputo, pues, alquila estos servicios en la nube, va a poder crear su película, su animación, su cortometraje, o algo, y, se está beneficiando, de, el poder de cómputo, descentralizado, a través de la blockchain, en la nube, entonces, estos son, proyectos, que tienen mucha usabilidad, que llegaron para ser, eh, usados, miren aquí, en el tema, en la categoría de mobile, como esto se está moviendo, como está creciendo, wifi, wifi map, este es uno de los proyectos, que permite, ver donde hay wifi, en el planeta, y donde no, y tener una recompensa, por eso, si, esa es la forma, de crear consenso, también, vemos como Helium, está metido muy fuerte, en la, en el tema mobile, podemos minar, con los equipos, que ellos tienen, imagínese usted, con su router, estar minando, tokens de Helium, y estar navegando a internet, y hasta, si quiere compartir el internet, compartirlo, esto es otra, forma, de ver, el mundo, y de ver los servicios, y de interactuar con ellos, y como cooperamos, como colaboramos, en vez de, solo estar viendo, y pensando en nosotros, esta, esta dinámica, cambia totalmente, la percepción, aquí vemos como, ISPs, Internet Service Provider, como Adrena, ya están creando, estas nuevas categorías, no, de D-Wai, o, D-Centralite, Wi-Fi, si, vemos aquí, a Wi-Fi, Dawa, y esto es en, en Suráfrica, Bullacoin, Quantum, en Estados Unidos, la economía, de los Internet Service Provider, miren como se ha movido, la categoría mobile, versus la categoría física, o, fija, como trabajan los ISPs, entonces, esto es toda una revolución, para que usted, empiece a vincularse, empiece a conectarse, si quiere, recuerden que la tecnología, frente a la tecnología, o los cambios tecnológicos, podemos hacer dos cosas, o nos subimos a estos cambios, eso es como un tren, o, dejamos que nos arrolle, y nos impacte, y nos arrolle, no podemos hacer nada más, o nos subimos a este tren, nos modernizamos, cambiamos nuestros paradigmas, rompemos paradigmas, ampliamos nuestra mente, o, estos cambios nos van a arrollar, entonces, no me quiero extender más, les dejo el enlace, en la descripción, les dejo, el PDF, dentro del canal de Telegram, para que usted pueda ver, toda esta información, y, de a pocos, empaparse, de que va, todo lo que es, de pin, esta narrativa, los invito a que vean, el otro video, en el canal, de las narrativas completas, ahí está, de pin, rwa, restaking, inteligencia artificial, servicios en la nube, los Automated Market Maker, Jill Farming, DeFi, y Privacy, y las conclusiones, entonces, con esto, llegamos al final del video, de verdad que, los invito a que, se suscriban a las redes sociales, del canal, se mantengan al día, y nos vemos en la siguiente entrega.